Hasta el municipio del Banco se trasladó una comisión de la Universidad del Magdalena, liderada por el rector Dr. Pablo Vera Salazar, con miras al desarrollo de una importante jornada en la que se firmó un convenio marco de cooperación entre la Alma Mater y la Alcaldía. Muy optimista de que podamos seguir generando más presencia de la Universidad del Magdalena en el Banco, como debe ser, trayendo no solo nuestra oferta académica, sino nuestra capacidad investigativa y científica para apoyar el desarrollo en el municipio. La firma oficializa un proceso de trabajo conjunto que incluye líneas estratégicas encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Banco y los estudiantes de Unimagdalena. Teniendo en cuenta todos los lineamientos y todo lo que dentro de un convenio de un marco administrativo e interinstitucional plasmamos en unas letras, empezar a reconstruir historia a partir de ejes muy importantes y fundamentales como la educación, que es la base, como la conectividad, como el turismo, como la cultura. Y es que en ese enlace y en esa articulación que hacemos con nuestra Universidad del Magdalena, que para nadie es un secreto, que va a la vanguardia a nivel nacional en materia de emprendimiento, en materia de innovación, empezamos a buscar este lado y que el Dr. Pablo Vera nos pusiera a disposición de este municipio un gran número de profesionales con un vasto conocimiento en la historia y en la cultura. Se destaca la colaboración mutua en la transformación social, económica y cultural de este territorio, mediante iniciativas en lo social, en lo académico e investigación, acciones de investigación arquitectónica y tecnológica. Ese es un edificio que tiene un área bastante importante, en donde se van a poder realizar diferentes aspectos a nivel cultural, a nivel de academia, pero a nivel de infraestructura. Entonces la Universidad va a estar apoyando con personal necesario, con las diferentes asesorías. También será muy importante el apoyo a través de practicantes que puedan venir y poner en práctica sus conocimientos y así aportarle a todo el tema cultural en el banco y a la revisión estructural del edificio. ¡Gracias!